¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a nado que me hablan por Skype Gracias. 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 Y bueno gente. Acá. Jugamos. A ver. Ok, Shirogood creo que era. Vamos a ver si puedo hacer esto. Vamos a ver si. Bueno, y acá comenzamos. Somos Robin, pero primero. Ajá, y ahora tengo que poner el truco. Armoni. Sería esto. Bueno, esta ganas. Voy a dar, para meter la partida. Y bingo. Sería esto. Bueno, ¿cómo es? Acá tenemos la bingo. Primero voy a poner los Arkers. Asesinados. Asesinados. Muertos por Archicastor. Y bueno, YouTube. Esto es todo lo que tengo que mostrar. Hasta pronto.